Los fondos de inversión privada de China sumaron a finales del mes pasado 11,76 billones de yuanes, 1,85 billones de torales, cifra que supone un aumento de 760.000 millones de yuanes para enero, según datos de la Asociación de Gestión de Activos de China. El sector recuperó la velocidad con respecto al aumento de 100.000 millones de yuanes registrado en el mes anterior. Los fondos para bonos se expandieron a 2,61 billones de yuanes hasta enero, 320.000 millones de yuanes más que en diciembre de 2017, mientras que los fondos para las acciones privadas y el capital de riesgo se situaron en casi 7,09 billones de yuanes. Para finales de enero, el número de gerentes de fondos privados subió a 22.883, con un incremento de 437 frente al final de 2017, a pesar de que el número total de empleados en el sector tuvo una reducción anual de 33.700 gerentes. En noviembre del año pasado, un borrador de directrices unificó las reglas relacionadas con los productos de gestión de activos emitidos por todos los tipos de instituciones financieras, exigiéndoles establecer un techo de apalancamiento. CGTN en español.